Filercita, ¿cómo le va? Muy buenos días, qué guapa, Rosagante. ¿Y qué me cuenta? Muchísimas gracias, compañeros. Iniciando la semana con pie derecho y sin duda alguna con buena información, noticia positiva para la comunidad. Noroeste de Guayaquil, un nuevo subcentro de salud tipo C. Esta información es muy importante para que la comunidad conozca acerca de qué servicios se brindan en este establecimiento. Doctor Merchan, si me puede ayudar con más detalles, ¿cómo las personas pueden obtener las citas? Bueno, muy buenos días, gracias por este espacio. Lo importante es que la comunidad se sienta bien atendida, que es la misión del Ministerio de Salud Pública en nuestro país. La cita la puede hacer mediante el call center 171 y por demanda espontánea. Nosotros estamos preparados para generar una atención directa para 9000 habitantes. ¿Qué es lo que genera el sector? Estamos aquí conociendo el establecimiento que fue inaugurado la semana pasada. Ginecología, emergencia, odontología. Obtetricia, terapia física, rehabilitación. ¿En qué sector en este momento vamos a ubicarnos? Bueno, aquí vemos también personas que están esperando su turno y le están brindando una charla de la unidad de atención al usuario. Es muy importante y voy a conversar con mi querida dama antes que empiece aquí. ¿Cómo está mi doña? Muy bien, gracias a Dios. ¿Quién se va a atender? ¿Usted o algún familiar? Yo estoy atendiéndome por embarazo, por actitriz. ¿Cuántos meses tiene? Cuatro meses. ¿Niño o niña? ¿Ya sabe? No, todavía no sé. Vaya, si es niña, póngale pil. Para que sea súper tranquila. ¿Qué tal el servicio? Bien, gracias a Dios. Buena atención. ¿Usted le queda cerca venir a este centro? Sí, sí. Muchísimas gracias. Bueno, vamos conociendo aquí esta área. Mire, la señora aquí tiene, va a tener para su niño estimulación temprana. ¡Qué hermoso, qué hermoso! Definitivamente. ¡Hola, mamitas! ¡Hola, niños! Este servicio aquí también, usted puede ser beneficiado. Ciudad Victoria. Ciudad Victoria. Vamos a acercarnos aquí para conversar con las mamitas, para ver cómo ellas se sienten felices. Este lugar va a ayudar, por supuesto, a descongestionar a muchas personas que tenían que ir a otros lugares, ¿no? Coger el bus, le quedaba muy lejos. Sí, me quedaba muy lejos. Y acá me queda 20 minutos en mi casa, porque como viven a 6 de otro lado, entonces ya me quedé cerca para hacerle las estimulaciones tempranas a mi hija. ¿Cómo usted recibió su cita aquí? ¿Cómo usted la solicitó? Sí, llamando al 171. ¿Por qué, gente, no? ¿Qué tal fue? ¿Fue rápido? Bien, sí, rápido, para que muy buena la atención. Bueno, y a toda la gente que está en casa, usted llame. 171 no tiene ningún costo y de esta manera usted va a poder sacar la cita. Así que, buenos días. Huguito, ¿usted alguna pregunta que tiene? Mire, este chico gateando rapidito aquí. Lo estimulan, por supuesto, mediante profesionales en este nuevo centro de salud, Ciudad Victoria, noroeste de Guayaquil. Recuerden, ¿cómo solicitar la consulta llamando al 171 de manera gratuita? Doctor, usted me quería indicar algo importante tal vez para la comunidad. Bueno, es importante que la comunidad sepa el tipo de servicios que nosotros estamos generando hacia ellos y saber de que la atención es totalmente gratuita y los servicios que presentamos hacia la comunidad son para el mejor desarrollo para ellos. Muchísimas gracias, doctor. Doctor, estimado Hugo, usted tiene más información en estudio, noticia positiva, noticia buena tal vez a toda la gente que nos está viendo cómo hago vivo por este sector. Llame al 171 y saque su cita. ¿Desde qué hora inicia aquí la atención? Bueno, la atención por consulta externa va desde las 8 y media, 8 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde, 24 horas del día, los 7 días de la semana en emergencia. Básicamente, lo que es, estamos trabajando en la reducción de la mortalidad materna o neonatal en favor de la comunidad. La atención a todas nuestras madres embarazadas, los partos y todo lo que conlleva a la planificación familiar. Muchísimas gracias, doctor. Eso es muy importante. Pili, costos. ¿Hay algún costo para la atención? Gratis, como nos guste y como lo merecemos. Totalmente gratis, perfecto. Salud pública, gratis, buena atención. Yo ya voy a llamar al 171 para sacar mi cita. Eso es lo que más hay que resaltar, que es absolutamente gratis. Es decir, que no hay ninguna disculpa para que usted diga, no puedo ir porque no tengo plata. Solo tiene que marcar el número. Así es, estimado Hugo. Deme nuevamente el número. 171. Ya. 171, gratis. Usted puede llamar en su teléfono convencional y también en su celular. Tampoco ni la llamada paga. Totalmente gratis. Gratis, gratis. Perfecto. No hay excusa. Muy bien, Pili. Pero sin duda alguna, usted cuando ya saque la cita tiene que venir 30 minutos antes. Por supuesto, ese es el tipo de acciones que necesitamos en nuestro medio, personas que se dedican a servir a la comunidad de forma voluntaria y den el servicio adecuado. Felicitaciones para estas personas y el sistema que han implementado de ayuda, que como digo, sirve muchísimo a la comunidad, al menos en la condición económica que nuestro pueblo se desenvuelve, se desarrolla, que la gente más humilde no tiene, a veces ni para la alimentación. En estos casos, pues ahí está una forma de atención gratuita, absoluta, absolutamente gratuita. Pili, muchas gracias por la información. Volveremos a conversar con usted más adelante.